La hija del príncipe Michelle de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, se casa en primavera con Thomas Kingston y quiere que sea en la capilla de San Jorge, donde este año contrajeron matrimonio los duques de su ex y la princesa Eugenie. Ya se tienen detalles de lo que será la tercera boda real en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. El enlace será protagonizado por Gabriella Windsor y Thomas Kingston a finales de la primavera de 2019. Esta será la tercera boda real que se realiza en dicha capilla en el periodo de un año. La primera fue la del príncipe Harry y Meghan Markle, el 19 de mayo de 2018, y meses después, el 12 de octubre, se casaron la princesa Eugenie de York y Jack Broxbank. Lady Gabriella Windsor y la segunda hija del príncipe Michelle de Kent, primo hermano de la reina Isabel II. Información publicada por la revista Ola, da cuenta de que Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston tendrán un enlace costeado por completo por el príncipe Michelle de Kent, por lo que será una fiesta pequeña, sin muchos invitados, a diferencia de las dos bodas reales anteriores. Lady Gabriella Windsor tiene 37 años y trabaja para una compañía transnacional, mientras que su prometido Thomas Kingston, de 41 años, es director de la compañía Dagenport Capital. Hace un par de años se rumoraba que Thomas Kingston mantenía una relación con Pippa Middleton, pero solo eran amigos. La boda de Gabriella Windsor y Thomas Kingston, será la tercera boda real en un año en la capilla de San Jorge. La boda real más reciente se realizó el 12 de octubre de este año, cuando Eugenie de York y Jack Broxbank unieron sus vidas en dicha capilla. En esa ocasión la princesa llevaba un escote bajón de en la espalda que, a su pedido específico, dejaba ver una profunda cicatriz, producto de una cirugía a la que se sometió a los 12 años para corregir la escoliosis. A través de los cristales del auto, se pudo ver el escote del vestido, las mangas largas y, sobre todo, la tiara. En esa ocasión los novios también decidieron que la capilla de San Jorge sería el lugar de su enlace. Owen Eugenie de York es la cuarta nieta de la reina de Inglaterra, Isabel II y es hija del príncipe Andrés y su exesposa Sara Ferguson. La novia brilló por su buen gusto en la elección del vestido y la preciosa tiara con esmeraldas que llevaba. Chuy Los medios destacaron el porte y elegancia de Eugenie de York. Una boda con invitados de la realeza, así como celebridades como Ricky Martin, Robbie Williams, las modelos Kate Moss y Naomi Campbell, entre otros. La triada de boda reales en Inglaterra inició con el enlace del príncipe Harry y la ex actriz Meghan Markle el 19 de mayo de 2018. La novia era la más esperada en la celebración y así fue como llegó. Meghan no podía ocultar su gran sonrisa y acudió acompañada por su madre, Doria Ratlán. Cuando ella llegó al altar, Harry le quitó cuidadosamente el pelo frente a Justin Welby, el arzobispo de Canterbury. Ante el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, los nuevos duques de sus ex, Meghan Markle y el príncipe Harry, se juraron amor hasta que la muerte los separe. La reina Isabel II asistió a esta ceremonia, al igual que el príncipe William, su papá, el príncipe Carlos Juan Camilla Parker y la doquesa de Cambridge, Kate Middleton. La felicidad de Meghan Markle y el príncipe Harry no se podía ocultar. Sin duda este fue de los enlaces reales más esperados por años, el cual fue seguido por millones de personas en la televisión. Los recién casados salieron de la capilla de San Jorge, para subirse a la carroza e iniciar el tradicional recorrido por las calles de Windsor. A finales de la primavera de 2019 la capilla de San Jorge, será el escenario para una boda más de la realeza. ¡Gracias!